Sin duda ya nos puede esperar una respuesta a este cambio climático que estará afectándonos cada vez más. Y precisamente desde Durban, en Sudáfrica, vamos a hacer un contacto con nuestro colaborador Rodrigo Hernández, quien nos tiene los últimos detalles sobre esta cumbre que se está realizando allá en África. Adelante, Rodrigo, bienvenido a Impacto Económico. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto en saludarte. Saludos también a toda la audiencia de Impacto Económico. Continuamos en Durban, Sudáfrica, una ciudad donde se sigue desarrollando la COP17. Una cumbre internacional que está marcada por el escepticismo ante las declaraciones de grandes potencias como Estados Unidos y Japón, que han dicho que será muy difícil que se lleguen a acuerdos vinculantes. Además hay que señalar la particularidad de que se desarrolle esta cumbre internacional en un país como Sudáfrica, señalado según Naciones Unidas como el estado con mayores contrastes de todo el continente africano. Por último, nosotros hemos podido ver los efectos de estos contrastes. Y es que durante la semana pasada unas lluvias torrenciales provocaron la muerte de hasta siete personas en uno de los barrios más humildes de Durban, mientras apenas provocaron efectos en el centro de la ciudad. Y es que según un estudio presentado durante estos días en la COP, son las zonas más humildes, las zonas más pobres, las que reciben de manera más dramática los efectos de este cambio climático. Por eso se intenta desarrollar un fondo verde, para intentar invertir en estas zonas y que no tengan un efecto tan devastador.